Gracias por ver el video. Los lugares no? Los papes. Los papes. Esta esta buena para acabar. Los papes. Los papes. Los papes. Los papas. 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 Las papas. a ver son 500 metros, 500 metros ahí es donde está la pesca por eso vamos el agua no, 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 no con esto, coño vamos vamos con esto, coño vamos con eso vamos a mirar los 50 metros a poco productos de esa madre hay que liberarlos los grandes hay que liberarlos ya viste como tienes ahí, ahí ya voy al cabrón ahí está no, 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 no tienes que dejarlo por atrás por atrás, dejamos dejamos, se mete por atrás dale, ahí está por atrás por atrás, se mete está bien enganchado por adelante por atrás se mete enganchado aquí se va, coño dejé por adelante, doctor estoy diciendo, coño usted nunca ha sacado un pescado con jamón para que vamos a buscar otro espérate, paga tu moto y porque se mete enganchado y por qué y por qué para que no terme el pavasero ese que forma cabrón a